Y Rodolfo, nosotros ahora estamos ubicados en inmediaciones del acceso norte, más específicamente frente al Parque Botánico. Ustedes estaban comentando hace instantes con respecto a los controles policiales que hay en diferentes puntos de la ciudad de Paraná, en los accesos, también en aquellos puntos específicos en donde se puede ingresar o salir de la capital provincial. Pero lo cierto es que este es un operativo importante y por eso vamos a dialogar con el subdirector de operaciones de la Policía de Entre Ríos, con el comisario Marcos Antoniú, para conocer también cómo se vienen desarrollando, cuál es el análisis que la policía está concretando por estos días a partir de la circulación, y qué pasa además con esta solicitud única para poder transitar, si es lo que deben presentar los conductores. Comisario, buen día. Sí, entre que nada, buenos días. Estamos acá en este operativo, es uno de los 30 operativos que tenemos en los accesos y en ciudad, con personal policial, justamente controlando las situaciones del movimiento de la ciudadanía. En términos concretos y en relación al certificado único de circulación, por el momento se sigue trabajando en el ámbito provincial con la certificación laboral en lo que es el desplazamiento interno de la provincia. Lo que es fuera de la provincia, sí el certificado único de circulación de gobierno, por una cuestión de que la gente ingresa a la provincia, va a otras provincias como es Santa Fe o Buenos Aires, donde se está exigiendo este certificado para aquellas personas que lo deben presentar. En el caso de Entre Ríos, se está evaluando la posibilidad de unificar en el certificado único nacional como única exigencia, en virtud de algunas cuestiones que se han ido detectando, abusos de gente por ahí que presenta certificaciones laborales, en donde el empleador incluso no solamente pone el empleado, sino que también agrega la familia del empleado, como que pertenece a la empresa, ¿no es cierto? Y bueno, se han ido detectando esas cuestiones de abuso, como decía recién, entonces la mejor manera es llegar a evaluar la posibilidad de unificar en el certificado único nacional, el cual se llena un formulario, se testea por el cuil de la empresa, el rubro, y si esa persona realmente presta servicio o está inscrita en la empresa, ¿no? Eso es una base de datos que lo está haciendo Nación, justamente para evitar eso que yo le decía recién. Pero por el momento y hasta cuanto se decía y se anuncie, se va a ir trabajando con la certificación laboral acá en el ámbito provincial. Sí se recomienda a aquellas personas que pueden ir sacando el certificado único que lo hagan, esto demanda un tiempo prudencial que el testeo de la base de datos y corroborar los datos que quien declara manifiesta, ¿no? Así que la sugerencia es el que lo puede ir sacando, sobre todo aquel que realiza actividades de los rubros que están habilitados, lo vaya haciendo, pero momentáneamente seguimos manejándolo con el certificado laboral del empleador. ¿Qué han efectuado en este sentido? Las personas que salen diariamente a hacer las compras de alimento, van a la farmacia o a la ferretería de barrio de proximidad, que son salidas esporádicas y circunstanciales. En este caso, lo que se mide es el domicilio de la persona y el lugar a donde va a comprar, que sea de proximidad, no como está ocurriendo o ocurría, que por ahí gente de colonia va a comprar a Paraná o de Paraná se va a comprar a otra localidad vecina, lo cual no cumple con lo que dice el decreto, que son negocios de proximidad. Y comisario, con respecto a las personas que trabajan, el certificado único para poder transitar, ¿pueden utilizarlo en cualquier momento del día, durante la jornada, o solamente en el horario en el que se movilizan para trabajar con horarios específicos? No, en ese sentido la certificación laboral, lo hemos dicho, debe contener el lugar del trabajo, el domicilio del empleado, el rubro por el cual pide la aceptación, como así también el horario. El certificado, la constancia laboral, exceptúa al empleado o a la persona que se desplaza en la vía pública en el horario de trabajo, no es un certificado que avala una libre circulación las 24 horas. Es justamente para que en los controles esta persona presente esa documentación laboral, acredite que va a cumplir una función de trabajo, una actividad dentro de las aceptadas, y es para el horario que la misma se desempeñe en sus funciones, lo cual contempla el traslado de la casa al lugar del trabajo, el horario de trabajo, y luego el traslado de donde trabaja nuevamente a su domicilio. ¿Cómo será el control durante el fin de semana? Porque también hubo denuncias y se dio a conocer información que tenía que ver con vecinos que se movilizaban a otras localidades donde tal vez tienen quintas. En cuanto a estos controles, ¿cómo se van a seguir desarrollando desde hoy hasta el domingo? No, en ese sentido se sigue con los controles en lo que es ruta 11, salida de Oroverde hacia Diamante, ruta 12 hacia Crespo, ruta 18 hacia Villaguay y acceso norte que sería lo que comunica con la ruta 12. Lo que sí se van a ampliar los horarios es que se han detectado situaciones de los vivos, por así decirlo, que juegan con el horario de los operativos rotativos, así que en lo que es los accesos a la ciudad capital de la provincia, estos horarios se van a extender, incluso durante la madurada se van a poner en forma rotativa justamente para prever eso. También invitamos a la gente que por ahí es estable en los lugares alejados de la ciudad, que detectar alguna situación de gente que va únicamente los fines de semana abusando de estas excepciones o rompiendo el aislamiento, que llame al 911, avise a si las patrullas que están afectadas, las notificaciones y labrar las actas correspondientes, se van a acercar al lugar y van a notificar a esa gente para justamente ingresarlo a la base de datos de infractores del decreto de 97. Comisario, esta semana nosotros mencionábamos en nuestro primer contacto con el despertador de que hubo más cantidad de personas circulando, que esto se nota en las calles, en los ingresos, en los egresos a la ciudad, sobre todo en la zona del casco céntrico, así también lo ha detectado la policía, ¿cómo se ha actuado al respecto? No, en ese sentido, esta semana con el aumento de excepciones, obviamente aumenta el número de gente y vehículos circulando en la vía pública. En ese sentido, por ahí hay que tener en cuenta que con respecto al pago de impuestos, no todos los rapipagos, casas de cobro de impuestos están abiertas, más allá de las entidades bancarias, propiamente dicho, que gira más con la regulación del Banco Central. Eso implica que mucha gente se avolpe a los negocios que se están abiertos, que son menor cantidad a la habitual, mucha gente que no está habituada a lo que es el manejo de los cajeros o el home banking, o sea, no está bancarizado, ha llevado a esta situación y una cuestión nueva que se dio este mes, ¿no es cierto?, no habitual en la población, ha llevado a que obviamente aumente el número de gente circulando. Por eso que se han mantenido los controles en el ingreso a microcentros, lo cual se ha estado observando por la mañana, ya que por la tarde ya la presencia de transeúntes en el micro y macrocentros es menor. Por eso es que se incrementaron los controles, lo que sí, la gente que está ingresando vehículos de taxis remises particulares, por ahí es toda gente que tiene la situación, o sea, pago de impuestos, trámites en las entidades bancarias que en esta semana se implementó que tiene que ser con turno, bueno, esas son las circunstancias que ha incrementado, pero sobre todo el aumento de las excepciones a las actividades que permiten por ahí no cumplir estrictamente lo que es el aislamiento.